Ya llegó el fin de semana y está por acabarse junio. Te estaremos resumiendo algunas de las noticias del mundo de la música, el cine, la tecnología, entretenimiento y mucho más. Antes de finalizar el video, te estaremos recomendando algunos proyectos musicales de artistas y bandas nacionales que debes conocer. Danna Paola inició una nueva era en su carrera con el lanzamiento de su más reciente canción, Mía. El tema que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música y salió a la par del videoclip, el cual fue grabado en España bajo la dirección de Santiago Salviche. Corre a ver el video que ya cuenta con más de 2.6 millones de visualizaciones. Kazoo y Justin Quiles lanzaron su nuevo tema, Dime Dónde, y el videoclip de la canción ya se colocó entre las tendencias musicales. La canción ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y cuenta con un video musical dirigido por la misma Kazoo que busca incorporar dos conceptos estéticos en un mismo universo. Hace alrededor de ocho meses pudimos escuchar el sencillo 2.50 de Mía. Ahora, el grupo argentino ha optado por lanzar la remezcla del mismo y colaborar con el trapero argentino Duki y la cantante Tini Stossel, convirtiendo la canción en una mezcla de estilos que la conducen a ser uno de los mejores sencillos. El nuevo remix ya registró casi 4.2 millones de reproducciones. La franquicia G.I. Joe oficialmente ha dado comienzo a una nueva era. Paramount Pictures ha comenzado la semana liberando un primer avance de Snake Eyes, G.I. Joe Origins. Harry Golding será el encargado de interpretar a Snake Eyes, el feroz asesino titular, presentando un vistazo extendido de lo que podremos esperar de la cinta tras el breve teaser presentado en los MTV Movie & TV Awards. Quentin Tarantino sorprendió a sus fans el año pasado cuando anunció que se encontraba trabajando en la novelización de Once Upon a Time in Hollywood, su última cinta hasta la fecha, misma que será publicada por la editorial Harper Perennial, y que el día de hoy ha lanzado un primer tráiler de este peculiar proyecto de uno de los cineastas más influyentes en la industria moderna del cine. La adaptación literaria de Once Upon a Time in Hollywood ha sido programada para salir a la venta el próximo 29 de junio. Con la llegada de The Suicide Squad a las salas de cine, estando cada vez más cerca, los fans de DC Comics podrán sentirse emocionados de ver material adicional de esta nueva cinta, el cual Warner Bros. inicialmente estrenó como un anuncio publicitario en videos aleatorios de YouTube. Ante la incertidumbre de no saber cuándo sería lanzado este avance de forma oficial, DC y Warner Bros. han lanzado en calidad HD este nuevo metraje comenzando con un mensaje especial del actor Jay Courtney. Facebook acaba de lanzar las tiendas en WhatsApp, un movimiento que se enmarca dentro de la estrategia de la compañía para posicionarse como un jugador fundamental en el ámbito del comercio electrónico. La compañía que ya había lanzado sus tiendas, donde se pueden comprar productos directamente desde la red social, tanto en Facebook como en Instagram, permitirá ahora también el acceso desde WhatsApp, donde se integrarán también estas tiendas y se añadirán funcionalidades adicionales. Rumores recientes señalan que el equipo de desarrollo en Remedy Entertainment se encuentra trabajando en una secuela de su aclamado juego de suspenso y aventuras Alan Wake. Y todo parece indicar que el estudio, si no es a través de su continuación, estaría preparando el regreso del título para su llegada a la actual generación de consolas. Remedy Entertainment no ha confirmado su desarrollo hasta el día de hoy. Esta semana estaremos recordando los cumpleaños de Ariana Grande, Leonardo De Checo y Phil Anselmo. Además estaremos recordando el día de la cámara fotográfica y del social media. Si nos olvidamos de alguna fecha importante, déjala en los comentarios. Ariana Grande lanzó una nueva serie de videos de presentaciones en vivo en asociación con Vivo. El video musical en vivo de Point of View es el primero de muchas presentaciones que se lanzarán como parte de su asociación. Metallica ha anunciado un par de lanzamientos especiales en celebración al 30 aniversario de su emblemático The Black Album, considerado como uno de los mejores materiales que se hayan grabado en la historia del heavy metal, el cual fue lanzado en agosto de 1991. Los íconos del metal han anunciado que The Black Album contará con una reedición definitiva de remasterización, la cual será lanzada el próximo 10 de septiembre a través de su sello Blackhand Recordings. Titans finalmente ha presentado un primer avance de su tercera temporada, la cual se prepara para su debut en HBO Max anticipando la posible aparición de Joker en la serie. En el video también podemos apreciar a Jason Todd Robin, interpretado por Curran Walters, investigando alguna escena criminal en un viejo parque de diversiones. Titans regresará el 12 de agosto a través del catálogo de HBO Max. Se han revelado nuevos detalles sobre la siguiente película inspirada en Transformers, la aclamada franquicia de juguetes, cómics y series animadas de Hasbro. Llevará como título Transformers Rise of the Beast. Se reveló que esta nueva entrega de Transformers estará ambientada en 1991 y que su protagonista será nada menos que Optimus Prime, el líder de los Autobots. Además, se ha confirmado el rodaje en territorio peruano. Nintendo ha preparado para celebrar el 25 aniversario de Pokémon el nuevo juego Pokémon Unite, que llegará en julio a Switch y se jugará en móviles a partir de septiembre. Anunciado el año pasado por estas fechas, Pokémon Unite tendrá el formato de League of Legends o Dota. En lugar de héroes y campeones, jugaremos con Pikachu y el resto de Pokémones. Nintendo lanzó recientemente un avance del juego que debes correr a ver. La nueva película de Space Jam, protagonizada por LeBron James, no solo recibirá un videojuego que será exclusivo para las consolas Xbox, sino también contará con mandos inspirados en el filme que todo fan querrá tener. Desde la web oficial de Microsoft se menciona que estos controles para las consolas Xbox Series X and S, Xbox One y también para computadoras se pondrán a la venta el próximo 8 de julio. Esta semana queremos recomendarte lo nuevo de Micaela Salaberry y su nuevo single ¡Qué fuerte! Leslie Arán lanza Yo Soy Mujer y Nicole Favre estrena su sencillo 180 km por hora. Corre a escucharlas y apoya el talento nacional peruano. ¿Ya has hecho planes para esta semana? Visita joinus.com y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.